En el marco del Día Mundial del Libro, el escritor Regio Felipe Montes realizó este martes un taller de creación con integrantes del club de lectura de la empresa Inflection Point en el edificio Convex. El autor de obras como El Vigilante y El Enrabiado utilizó la interacción en las dinámicas en las que los participantes se mostraron muy cooperativos. Hay que acordarse de algo que les haya pasado y que están casi seguros, casi seguros aunque sea, de que no le ha pasado a nadie más aquí y que se pueda decir aquí, porque ya estoy viendo algo que se dice. No podemos usar más de diez palabras. Me bajaron de un avión en la pista de despegue. ¿Por qué? Porque ya ves que siempre dicen, no, sí, bueno, anunciamos la, te empiezo a decir el piloto y con destino a Tijuana y yo. Dijo Tijuana. Y ya pues me dijeron que sí y luego yo de que, eh, en la pista. Paró el avión, trajeron la camioncita esa con la escalera, me bajaron y me regresaron al aeropuerto y me subí al avión que sí. Si yo te lo hubieras puesto en tu currículum, quién sabe dónde estarías trabajando. Fíjense bien, esto que acaban de platicar nosotros y que acabamos de escuchar acá es pura literatura. Es decir, quiero lanzar un primer mensaje a ver qué les parece y tiene que ver con artes marciales, tiene que ver con música sobre todo, tiene que ver con muchas actividades que practicamos en nuestra vida. Al final del taller, Montes mencionó los objetivos de este y ofreció algunas recomendaciones para disfrutar la lectura. Yo buscaba que cada quien generara confianza en sí mismo como autor, como escritor, como lector y celebráramos al libro y a la literatura y a la lengua española de una manera lo más creativa, lo más intensa que se pudiera. Espero que cada uno de los participantes de Inflation Point se hayan ido con una energía para hacer una obra, una curiosidad para abrir los libros que estén por leer o que ya hayan leído y un amor por su propio lengua. Estuve encantado porque para mí el tiempo no fluyó, estaba en un instante eterno, yo feliz, muy divertido, escuchando además tantas ideas que no se hubieran ocurrido de otra manera, escuchando a gente que ahora tengo el privilegio de llamar mi colega, si no es que mi amigo, y una serie de combinaciones de palabras que no se hubieran dado de otra manera. Como el Día de las Madres y el Día del Padre, hay que primero sacarlo del estante, darle un abrazo y luego salir con él o con ella todo el día. Entonces, tenemos la obra completa de Kafka o tenemos la poesía completa de Octavio Paz o tenemos Canto General de Pablo Neruda, bueno, saquémoslo del estante o de la librería o de la biblioteca, démosle un abrazo y busquemos un lugar donde escondernos para leer. El lenguaje es sin duda el principal patrimonio que los seres humanos tenemos y si lo aprovechamos de manera artística, creo que encontraremos al fin el motivo por el cual estamos en esta tierra. Con imágenes de Jorge Vázquez, elnorte.com